¡Ah! 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 Y eso, bueno, ustedes lo vieron. Tuvieron posibilidad de verlo y... Sí, pero fue divertido. Siento, doscientos, doscientos. Siento, doscientos, doscientos. Listo. Listo. Arlan, Brasil. Y después tres partidos en Argentina en mar. Y el 2 de junio dejaron para atrás. ¡Ah! 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 ¿No se ve? ¡Exacto! ¡Ah! Suerte para el domingo! Mas suerte. Capo, suerte para el domingo. Suerte, suerte... ¿Eh? Para el domingo, eh? Primero. ¡Gracias!